Y cámaras de vigilancias de una tienda de celulares captaron el momento en que un individuo penetró a este establecimiento encapuchado y sustrajo varios teléfonos móvil. El robo se produjo la madrugada de este sábado en la tienda Viroca Celular, ubicado en la calle La Cruz Esquina Villini de San Francisco de Macorís. El video muestra como el ratero rompió los cristales del referido establecimiento para poder penetrar.